que naranja mas rica y tu hermana me encanta tocar guitarra y yo a tu hermana el clima esta super caliente como tu hermana me fue super bien en el examen estaba muy facil igual que tu hermana deberia ocupar mi poder de invisibilidad para el bien o para el mal al camarín de mujeres y muchas gracias por preferir nuestra aerolínea que tenga un excelente viaje welcome to this avion we are terribly happy that you are flying with us hoy hoy